Ya estamos de regreso con más de Vivo al Mediodía, hasta las 15 le hacemos compañía. Momento de seguir con títulos y esta vez de carácter nacional. De hecho, este viene acompañado con un invitado importante en este momento. Estoy hablando del jefe, el intendente del partido de La Matanza, Fernando Espinosa. Muy buenas tardes, le saluda desde el estudio. Andrés Chirinos, ¿cómo está? La primera pregunta va dirigida, por supuesto, al importante recorrido en la escuela secundaria número 68. Lo escucho con atención. Hola Andrés, buenas tardes para vos, para toda la audiencia del 26. Sí, estamos en la escuela secundaria 68 de González Catán, generando una visita a la escuela con mi querido compañero, amigo, el gobernador Axel Kicillof, para hablar con las docentes, hablar con la directora, estuvimos hablando con los alumnos, los alumnos de tercer año, segundo año, alumnos del último año que ya egresan. La verdad que una jornada de mucha, mucha felicidad porque en esta recorrida que estamos generando en esta escuela y se suman a otras dos escuelas más que en la última semana terminamos de hacer las obras, nuevas obras y tener nuevas escuelas. No podemos hacer inauguraciones en este momento, por lo tanto, vinimos a hacer una visita. Y la verdad que Andrés, muy contento, muy feliz, porque cuando vos ves feliz a las profes, a los chicos, con una sonrisa inmensa, el agradecimiento porque es un edificio de primera línea, con toda la confortabilidad, con aire acondicionado, frío calor, con una luminosidad impresionante. La verdad que esta escuela en González Catán, como las otras dos, y todas las escuelas que estamos construyendo, más de 20 escuelas nuevas en La Matanza, no tienen nada que envidiarle a la mejor escuela privada de la Argentina. Significa que los chicos, obviamente, con un lugar distinto, confortable, te dan más ganas de estar, más ganas de no irte nunca a la escuela, como me decían ellos. De aprender. Intendente, aprovecho. Sí, perdón, le interrumpo, pero no quería perder la oportunidad. Esto responde al megaplan de creación allí en La Matanza. Estamos hablando de que son 200.000 escuelas, 6.000 edificios. Me gustaría entrar en detalle con respecto a esta refracción de este edificio. ¿Qué mejoras hicieron? ¿Cuál es el siguiente proyecto que viene al respecto? Esto tomando en cuenta que junto el gobierno y el municipio trabajan en pro de la educación, ¿no? Y la mejora para que haya igualdad, equidad para todos los estudiantes. Esta escuela 68 secundaria es un edificio completamente nuevo, completamente nuevo. Y ya hicimos 20 establecimientos entre escuelas técnicas, jardines de infantes. Bueno, estamos generando una revolución en educación nunca vista antes en nuestra ciudad. Y bueno, tiene que ver con que para nosotros la educación, Andrés, es la herramienta más importante que tenemos para cambiar el mundo. La educación es la herramienta más importante que tenemos para cambiar el mundo. Y es un eje prioritario de nuestro gobierno. Sí, señor. Por eso se abrieron otra casa de altos estudios en La Matanza. Somos la única ciudad de la Argentina que tiene dos casas de altos estudios. La Universidad Nacional de La Matanza, que ya tiene 30 años desde su creación. Y el centro universitario de González Catán, acá a poquísimas cuadras de donde estoy en este momento, que abrimos hace dos años y que es una casa de altos estudios especializada en todas carreras de tecnología. Porque la tecnología y la innovación es lo que viene en el mundo, la era del conocimiento. Y nosotros estamos liderando en la Argentina este trabajo con la Universidad Nueva de Tecnología. Sí. Momento de que se den las manos, ¿no, Intendente? ¿Momento? De que la tecnología y la educación se den la mano, Intendente. Le agradezco enormemente porque me quería quedar con sus palabras cuando decía que el único camino para salir de la esclavitud mental es la educación. Y qué bueno, entonces, que en su gestión esté trabajando en pro de ello. El tiempo, como siempre lo digo en televisión, es tirano, pero quiero agradecerle por este espacio para conversar en el marco de esta celebración. No, muchísimas gracias, Andrés, a vos. Y otra vez, saludo para toda la audiencia. Será hasta la próxima oportunidad. Que tenga buena tarde.